Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxa que decimos en Resident Evil Residencia, parte 5, no, ahí está la 6, perdón, la 6 Vamos a ver como nos va Hay que ayudar a... amiga Sube Porque te voy a ver el culo, muy bien, punto de control A ver Ay, me abrió la puerta Uy, pensé que era un maniquí, vean Un maniquí Soy un maniquí Y quiero decir Que tengo buenas tetas Como se levanten Oye, le están atacando ¿Qué pasó? De acuerdo Todos juntos, a ver Me da miedo porque los zombies se levanten Te agarran Te agarran por atrás Pero me asustó más la vieja zombie Que estaba ahí Que parecía un maniquí Así como el de Heavy Rain Así Ahí está, ahí la primera víctima Sin cabeza Sin cabeza Creo que atrás no hay Ok Me dan cosas de habilidad especial Pero espero usarla más adelante De acuerdo Me recuerda mucho al 3 de Resident Evil 2 ¿Y este qué es? Mira, pero mira esas caras No me asustes No puedo disparar Mira Mira Mira, le voló un pedazo de cabeza Alucinante, vean Cerebro Es un cerebro ¡Cerebro! Toma Ahí está, ahora sí Nuestro zombie Me encanta porque si le ve el pedazo de cerebro Vean ¡Ay, madre! Está bien, está bien Es un marrano Vamos para acá Vamos, corre, 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 corre Bienvenidos a Ciudad Mapache No trabajo, soy güero y soy huevón No, pues Vamos, vamos, vamos Ok Agradecer Gracias Bien Muchas gracias Balas, balas A ver Botoncito Punto de control A ver ¿Quieres hablar a Peter Parker? ¡Oye, gorda! ¡No, gorda! ¿Qué carajos es Peter? ¡Ay, gorda imbécil! ¡Te mataron! ¡Gorda, huevón! ¡No, qué gorda tan huevón, eh! ¡Carajo! ¡Es que cobs, te puedo mandarlo! ¡Dónde 마 me abuelo! ¡Me van a matar! ¡No, congo nada! ¡Opa! ¡World control remoto! Ven, ven, ven Vámonos, vámonos Para atrás, para atrás Ahora muerto Por las huevas Voy con todo Vamos Ayúdame, ayúdame, cariño, cariño Lo que yo quería hacer Era este De una u otra manera Artes marciales Ah, pinche zombie Artes marciales Artes marciales Vámonos de acá Vamos, explota Bien Vamos, entre los Full survival Estoy débil, eh Bien Esto sí fue difícil, eh La gorda, está gorda La gorda la cago Eso sí fue un tiro Con efecto ¿Cómo está la situación? Oye Hay hierba Muy bien Una hierba Ahora nomás A ver Precisión del Mide zombie Por favor, me das un sol Para comprar un pedazo de pan Con mantequilla No Guardando Creo que Bueno Antes que nada Les pido perdón Voy a dejarlo hasta acá Debido a que A esta hora Bueno, esto lo van a ver Ustedes de día Pero son las 3 y 40 de la mañana Así que lo voy a dejar Hasta acá, señores Porque sale el símbolo De guardando Y bueno No sé si contará Los checkpoints Cuando apague el play Pero Acá lo dejamos Así que me despido Feito que se activa Like, favoritos Comenta Y obviamente Nos veremos a la próxima Este episodio es muy corto Pero ya me tengo que ir A dormir Un abrazo Y nos vemos Chao, chao pajaros Ahora sí, chao